Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a MacVega Hoy vamos con un vídeo diferente aprovechando que ya tenemos la navidad muy cerca y que es casi final de año, etc. Y vamos a hacer un vídeo diferente, vamos a hacer un preguntas y respuestas En el cual pues vais a ver todas las preguntas que me habéis mandado vía Instagram, vía Twitter o vía pestaña de comunidad Y este vídeo también a la vez es un podcast porque también lo subiría a la plataforma de podcast Del podcast La Vuelta a la Manzana, mi podcast que tenéis aquí abajo en la descripción de este vídeo O si estás escuchando el podcast pues también puedes verme en la versión de YouTube en MacVega Así que nada, vamos a ir contestando aquí preguntas, hay preguntas de todo tipo Aunque la mayoría obviamente son tecnológicas que al final es lo que a vosotros más os gusta Igual que para eso estáis en esta comunidad, para hablar de tecnología Así que nada, vamos a empezar Empezamos y tengo aquí la chuletilla en el iPad con Janet Cortés que pregunta ¿Cuándo terminas tu carrera y si tuvieras dinero te comprarías el iPad Pro o el Air es suficiente? Bueno, actualmente yo ya he terminado hace ya un par de años, como 4 años o así, mi carrera en Derecho Yo tengo la carrera terminada, lo que estoy estudiando es una oposición al Estado Y luego, si tuviera dinero que iPad me compraría, pues obviamente me compraría el Pro Porque ya podría, si tuviera dinero obviamente, comprarle accesorios, comprarle micros, comprarle cosas Para dedicar a hacer otras cosas, por ejemplo, con un iPad Pro si me ocurre Podría hacer el podcast, grabarlo desde ahí en vez de desde el Mac Y podría, pues yo que sé, utilizarlo para otras tareas Pero yo creo que con el Air para mí sería suficiente Y actualmente lo es Y el Pro, pues bueno, tendría que buscarle otros usos y otra dinámica al flujo de trabajo Paco Pot pregunta ¿Cuál es tu teléfono favorito de 2019? Pues bueno, mi teléfono favorito creo que es el iPhone 11 Pro y el Pro Max Por el tema de que Apple ha hecho una concesión, tanto en batería, que tenemos más Ha hecho el teléfono un poquito más gordito para tener más batería Nos ha puesto mejor pantalla, nos ha puesto mejores cámaras y mejor software de cámara Y creo que nos ha puesto todo lo que necesitábamos para que el iPhone fuera además muy sólido y muy duro Hay muy buena competencia, el P30 de Huawei también fue muy bien El Mate me parece que es muy alucinante en el tema de cámaras Aunque la parte del diseño trasero pues no termina de gustar Y son muy buena competencia Pero ahora mismo yo creo que el iPhone de este año ha cubierto las carencias que tenía de años anteriores Y creo que está muy muy bien Pato Barra Baja Comendat pregunta Hola ¿Por qué se me calienta el iPhone cuando lo uso? Gracias Bueno, el iPhone como cualquier producto tecnológico con el uso Pues va teniendo un calentamiento normal Cuando es excesivo pues el dispositivo se apaga Pero es normal que se te caliente También es verdad que dependiendo si por ejemplo lo tenemos confunda A veces se calienta y no lo notamos Y a lo mejor le quitamos la funda, lo cogemos Y sí notamos que se calienta Y además muchas veces las fundas pues provocan algún sobrecalentamiento Porque no disipa bien el calor, etcétera Pero es normal que el dispositivo se caliente algo Porque al final son pues baterías, procesadores, etcétera Que están haciendo su procesado Y todo eso al final es electricidad que se mueve y genera calor Es normal Otra cosa es ya que quemara Eso ya no Krato Barra Baja 35 pregunta ¿Venderías el Apple Watch Series 3 para comprar el 5? Si estás a gusto con el 3 y no necesitas más Aguanta un año más, ahorra y compres el Series 6 Si no, yo ahora mismo no creo que lo cambiara Victor Spot 9 pregunta ¿MacBook Pro o iPad Pro para la universidad? Pues fíjate, yo creo que para la universidad mejor el iPad Pro Alcide Baez pregunta ¿Valen la pena los AirPods Pro? Pues mira, creo que sí para quien quiera una cancelación de ruido Aunque me falta probarlos Que los probaré a finales de este mes Creo que para quien quiera una cancelación de sonido Valen la pena Es decir, vas a utilizar todo el ecosistema que tienen estos AirPods Pro Pero si no Si simplemente quieres oír música bien inalámbricamente Creo que eso a lo mejor no es para ti Con los dos pues ya tienes suficiente Jess.vgs pregunta ¿Estás casado, soltero, viudo, divorciado, dejado en la friendzone? Pues bueno, actualmente tengo una relación abierta Con TikTok y con Apple Estamos en un matrimonio Pero nos permitimos coquetear con otras marcas Y estamos ahí, ahí No, ahora en serio Tengo pareja estable Gonza Ignacio pregunta Hola Cristo ¿Qué opina de utilizar dos HomePod como sonido estéreo en un televisor? Pues creo que es genial Y cambia muchísimo la experiencia de tener un HomePod o tener dos Yo solamente tengo uno Pero me gustaría tener dos Porque he oído dos en otras personas y demás Y la diferencia es muy, muy grande y muy buena Tener dos HomePod en vez de uno Llena muchísimo una sala Y cambia totalmente la perspectiva del sonido Eso sí, los vecinos Como subas un poco el volumen Se te van a quejar Arman.san76 Pregunta ¿Qué tal la battery case para el iPhone 11 Pro? ¿Se me queda corto de battery? Bueno, si se te queda corto de batería El iPhone 11 Pro Joder como tienes que gastarla Pero no Aún así Si se te queda corta Es la mejor opción que ahora mismo existe Este año no las he probado Toda la vida no las he tocado Ni se las ha visto a nadie, etc Pero si es como los años anteriores, etc La verdad que son lo mejor Que tiene ahora mismo Para ampliar la batería Sin joder la batería interna del teléfono Son algo caras, eso sí Pero valen sus precios Sebas Meneses 1 pregunta ¿Qué más haces aparte de YouTube? Pues ahora mismo simplemente estudiar Estudio y YouTube Así que por eso es tan importante Que te suscribas aquí en la parte de abajo Si no lo estás Y ahora que en diciembre Y quería dar un regalito al canal Aprovechad y pasados por el Patreon Que lo tenéis en la descripción Que por un café al mes O sea, por 2 euros Pues podéis ser productores del canal Si ahí leís como productores Tenéis derecho a grupos en Telegram Tenéis muchos vídeos adelantados Y otras funciones que no se ven Y como digo es por un café al mes Así que aprovechad diciembre Para apoyar el canal Que es lo único que puedo hacer ahora mismo Rapdel27 pregunta ¿Darías algún cambio en la estrategia de mercadeo Si fuera SEO de Apple? Ostras Si fuera SEO de Apple Creo Yo Ahora mismo Ahora que se me venga A bola pluma Lo que haría Sería Diferenciar más Las gamas profesionales De la gama de usuarios Y quitar productos intermedios Y dedicarme a hacer buenos dispositivos Para profesionales Buenos dispositivos Para versión de escritorio De usuarios normales Etcétera Tanto en iPad Como en los Mac Etcétera Diferenciarlo bien Y Ya una vez diferenciado Vitaminarlos En lo que necesita cada uno Es decir Un usuario de escritorio Que va a usar Word Safari Etcétera Lo que necesita es Para a lo mejor en un portátil Ligereza Y hora A lo mejor un profesional Lo que necesita es Potencia de gráfica Procesadores Etcétera Y yo lo que haría Sería diferenciarlas Bien Y luego Vitaminarlas A lo que cada uno Necesita Aunque siempre hay casos Intermedios Pero no suelen ser tantos Pero eso ya me ocurre Así como una de mil cosas Que se me pueden ocurrir Pero entonces el vídeo Duraría horas Richard Guetta dice No tengo preguntas Pero felices fiestas Cristo Pues felices fiestas Para ti Y para todos los que estáis viendo Este vídeo Y todos los que me seguís Habitualmente Que ha sido un buen año Este año seguramente Haré un vídeo final De año Algo así Y hablaremos De cómo ha ido el canal Etcétera Y hablaremos un poco de todo Así que muchas felices fiestas A todos Pregunta Germán Rodríguez ¿Qué opinas del reconocimiento Del trabajo de youtuber? ¿Se comprende realmente El esfuerzo profesional En muchísimos casos Que hay detrás? Pues no Lamentablemente no La mayoría de la gente Quiere mucho contenido Con alta calidad Que salga Que salga vídeo prácticamente diario Que le respondas A todas las preguntas Que salgas rápido Que atiendas redes sociales Que subas fotografías Que sea buena miniatura Buen contenido Que hagas de todo Pero a la vez lo quiere Gratis Sin dar like Sin compartir Sin suscribirse Sin nada Y además Con exigencias Un poco tal Es decir El público se ha hecho Muy exigente Y me parece bien Que se haga exigente Pero la contrapartida Tiene que ser Por otra parte Que también apoyes A un creador Aunque no sea Solamente económicamente Como por ejemplo Como hemos dicho antes El Patreon O con una donación Etcétera No solamente eso Sino que simplemente Todas las personas Que por ejemplo Están suscritas a mi canal Cada vez que subiera un vídeo Aunque no lo vieran O aunque no les guste el vídeo Simplemente lo visualizaran O lo compartieran Cambiarían canales Pero de la noche a la mañana Y yo creo que La fuerza de YouTube O de un canal Es su comunidad Así que yo creo Que un poco No se termina de valorar Ese like Ese compartir Ese suscribirse Etcétera No se termina de valorar Cuanto puede ayudar Pero aún así Pues bueno Es lo que nos toca Además de como ya he dicho Mil veces El esfuerzo económico En comprar micros Cámaras Trípodes Etcétera Que es un material Siempre carísimo Vamos con otra pregunta Y esta es otra de mis Patreon Como Janet Cortés En este caso Merche Dice ¿Cómo crees que será El próximo Apple Watch Que irá avanzándose Al cuidado de la salud? Pues yo creo que es La beta en la que Apple Ha descubierto Que el Apple Watch Es lo mejor del mundo Yo creo que el Apple Watch Seguirá mejorando En el tema de salud Porque Empezó como tema de moda En el tema de diseño Etcétera Pero luego Apple Ha descubierto Que su segmento Donde más fuerte es Es en el tema de salud De hecho yo lo compré Por el tema de salud Por el tema de las pulsaciones Por el tema del deporte Etcétera Y es lo que más adoro Del Apple Watch Por ejemplo El tema de caídas Me parece increíble O electrocardiograma Y son las cosas Que van a hacer Que el Apple Watch Siga con nosotros Y siga siendo un dispositivo Cada vez más fuerte En Apple Y yo creo que apostarán Mucho por ahí Vamos con pregunta De Fran Cintrano Es otra de esas personas Que comparte mi video Siempre que se lo agradezco Un montón Igual que Merche Etcétera Hola Cristo ¿Cómo crees que Apple Tiene pensado renovar El HomePod O sacar una especie De HomePod Mini Como los Echo Dot de Amazon O los Nest de Google? Saludos amigos Tu enorme trabajo Es de agradecer Y de hecho Isma debajo pone Que se rumorea Que mucho un Mini Pues bueno Muchas gracias Por el tema del trabajo Por cierto Dentro de poco Seguramente analizaremos Uno de estos altavoces Que acabas de nombrar Aparte del HomePod Vamos a analizar uno Y lo compararemos con Siri Así que todo el mundo Ya para verlo Aquí suscrito Que como digo Este nuevo año Ya os diré en otro video Que quiero hacer O que quiero traer Pero bueno Quitando eso Y respondiendo a la pregunta Creo que Apple Este año no va a sacar HomePod Sino va a esperar Un año más Porque el HomePod Todavía es que le queda Que llegue a muchos países Y yo creo que el problema Del HomePod Es que tardó precisamente En llegar a muchos países Me gustaría ver Una renovación en 2020 Pero yo como digo No la espero A lo mejor en septiembre Ya tirando a finales de 2020 Es posible Y me gustaría Que saliera Pues como ya he dicho En un video pasado Que te dejo aquí en la esquina De problemas Que le veo al HomePod Y que deberían solucionar En 2020 Que definitivamente son Pues potencia Que salga a lo mejor Un mini Hay quien por ahí Pedir también Un inalámbrico Que no sería mala opción Aunque no la creo Me parece más lógico Que el HomePod Se renueve Internamente Etcétera Y que luego Hay una versión Más económica Una versión Llamemos la mini Que a lo mejor No tenga siete Twitter Tenga dos Y que sea más económico A lo mejor Para el tema de las luces Etcétera Que pudiera estar bien Y en definitiva Tampoco es que el dispositivo Ahora mismo Tenga muchos usos Si no cambia serie Slayer Pregunta ¿Por qué te interesó Trabajar con Mac Y no con Windows? Pues bueno Yo antes Era usuario de Windows Yo tenía un ordenador De dos mil y pico Y con pantalla táctil Y todo Y un pepino de ordenador Y antes de eso Había tenido ordenadores Clónicos O sea Fabricados Etcétera De coger componentes De aquí y allá Lo que pasa Es que al final No me daban todo el rendimiento ¿Qué tal? Se acababan jodiendo piezas O nos refrigeraban bien O tenían un fallo Había que estar formando De andocados por tres Y al final No me daban la potencia suficiente Y yo quería un ordenador Que lo compre hoy Y me dure bastante tiempo Y actualmente este ordenador Que es para nada Es el más potente De su año Etcétera Del 2013 Que es este Pues me ha durado Mirad Desde 2013 hasta ahora Y nunca lo he tenido Problemas con él Ni lo he tenido que llevar Al servicio técnico Ni nunca se me ha roto Ni ha habido ningún problema Y este edita Todos los días Cosa que por ejemplo Los anteriores no lo hacían O sea que por eso También me voy al ecosistema Max Por el tema de Duración Fiabilidad Y años De amortización José L. Romero ¿Cuántos años De vida útil Tienen los iMac? ¿Es recomendable Una del año 2013? Bueno Actualmente Yo siempre digo Que dependiendo del Mac Puede cambiar O de tus usos Pero si en un uso Siempre va a ser el mismo Y cuidas el dispositivo Un Mac promedio Pueden ser En torno a unos 7 8 años Como mínimo Pero como digo Cuidados Y además Sin aumentarles El rendimiento Y luego Si es recomendable Un Mac del 2013 O no Pues te lo dejo Aquí en la esquina Que hice un vídeo Exclusivamente Hablando de todo eso Y de cada generación Rafa N. C. Pregunta ¿Trucos o tips Que uses en el Apple Watch? Bueno Os dejé vídeos De trucos Y demás Del Apple Watch Que también os lo dejo Aquí en la esquina Y que Creo que pueden ser Interesantes Pero realmente En la vida normal Usuario Diario Etcétera La verdad que utilizo El Apple Watch Simple y muy simple O sea Las aplicaciones básicas Y sobre todo La de porte Podcast Y música Es lo que más uso No le suelo utilizar Muchas cosas raras ¿Recomendarías El nuevo MacBook Pro De 16 pulgadas? Pues yo creo que sí Es un pedazo De portátil Y de hecho Ya pude probarlo Ayer Y fue increíble Poder probarlo Fue un portátil Que bueno En el tema de altavoces Creo que gana muchísimo En calidad Aunque Me falta Que tengan un poquito Más de graves Aunque donde lo veía Había mucho ruido Y tampoco puedo hacer Un gran análisis En potencia Parece que va bien Pero obviamente No he podido darle Un uso muy intensivo A lo mejor A ver si Lo hago de aquí A algún tiempo La pulgada extra Se nota Y es un dispositivo Muy orientado Muy orientado A profesionales O gente Que le quiera dar Mucha caña Al MacBook O sea Para Safari Cosas así Píllate uno de 13 O algo así Pero si quieres Un buen portátil Todo terreno Fuerte Como eran antes Los MacBook Yo creo que este Recobra toda esa esencia Del MacBook De 2015 2013 Etcétera Que eran MacBook Muy duro Muy como digo Todo terreno ¿Qué te ofrece El Apple TV 4K Actualmente? Existiendo los Smart TV Que incluyen Las apps de Apple ¿Merece la pena? Te ofrece Por ejemplo AirPlay Es decir Poder reproducir algo En el Mac En el iPad En el iPhone Donde sea Y verlo en la tele Sin tener que utilizar Cables ni nada Te ofrece Por ejemplo Un buen ecosistema Con aplicaciones Etcétera Cosa que los otros No pueden ofrecerte Al mismo nivel Es decir Tanto de integración Como de actualizaciones Como de calidad De las aplicaciones Como de sistema Que tire bien Y que no se quede Renqueante Como por ejemplo iTunes Mover 4K Etcétera Con mayor ligereza Que otros a lo mejor No pueden Y yo creo que Todo eso es integración Hasta el propio mando Pues es un mando Mucho más completo Tiene Siri Y demás Que lo del mando Puede mejorar bastante Sí Pero por lo menos Lo tienen No puedes compararlo Con un Chromecast O con un Amazon Fire De estos de 30 euros Porque van a gama Diferente José Luis Alwin Sánchez Hola Mac Yo quisiera saber Cuál de las iMacs Es la ideal Para instalarle Un programa Como AutoCAD Espero que puedas Responder a mi pregunta Saludos Pues bueno Para AutoCAD Realmente Los Macs no son Los mejores Pero tendrías Tendrías que cogerte Un Mac Y petarlo Bien de RAM Y bien de procesador Porque son programas Muy muy exigentes No te vale cualquiera Así que tanto en iMac Como en MacBook Tienen que hacer Las versiones profesionales En el caso del MacBook El Pro O en el caso de iMac Pues 27 Y cargarlo bastante bien Porque son programas Que como digo Tienen mucho renderizado Y mucho trabajo Que necesitan Tirar bien De esos componentes Apple Forever El canal de tecnología Pregunta ¿Qué opinas De la aplicación Adobe Photoshop Para iPad Pro? Están tan completas Igual que en la iMac No están completas Pero eso ya lo ha dicho La propia Photoshop Y a mi no me gusta Por ahora No me amaño con ella Sé que por ejemplo Otros compañeros Como José Triviño Etcétera Que aparte de Patreon Hoy les hice una entrevista Que os lo dejo por aquí En la esquina Lo hizo Él dice que le va bien Etcétera Yo no termino De habituarme a ella Me parece que es poco intuitiva Pero como digo Esto es una primera versión Que Photoshop Ya cuando la lanzó Dijo que estaba trabajando En mejorarla Y ampliarla En herramientas Neftalí Mejía Bernal Dice ¿Es conveniente Comprar el iPhone SE 2 Con lo caro que están? Bueno El SE 2 no ha salido Así que Comprarlo No puedes comprarlo O a qué otras cosas Podría equivaler Su precio Como digo Si no ha salido No podemos saber nada Yaret Pérez Pregunta ¿Qué esperas del iPhone SE 2? Pues espero Un iPhone 8 Vamos a llamarlo Un poco Refrito Es decir Con algo más de pantalla O mejor pantalla Muy parecido a un A un 10R Cuando salió en su momento Es decir Un 8 con algo más de pantalla Pero sigue siendo LCD Con algo menos de marco Pero sin ser completo Con Face ID Eso olvidado Con Touch ID Y con alguna mejora interna Y alguna mejora de cámara Pero tampoco va a ser Un super gran terminal Eso sí tendrá seguramente Un precio bastante acorde Vamos a poner aquí Un precio a lo loco Unos 500 600 En Manuel Vázquez Pregunta ¿Recomiendas el ecosistema Apple? Pues sí Lo recomiendo Precisamente Porque eso Por el ecosistema Si tienes un producto solo Va a ser un producto muy bueno Pero cuando tienes Todo Conectado Y El ecosistema Se completa Ahí es cuando ves La calidad De todo Apple ahora mismo Puedes tener Comparar un móvil Con otro De otra marca Puedes comparar Un ordenador con otro Pero cuando junta Su ecosistema Con el ecosistema Los pocos que hay De otros Entonces ahí es cuando Apple destroza Porque sigue manteniendo Para mí El mejor ecosistema De todos Los dispositivos Que se conectan Muy bien entre ellos Trabajan muy bien Entre ellos Y la verdad Está todo muy bien pensado Y nada Por fin Hasta aquí Este pedazo Vídeo de hoy De preguntas Y respuestas De vosotros Que como digo Lo tendréis Tanto aquí Como en el podcast En la vuelta a la manzana Y que espero Haberos respondido A todos Alguno incluso Me preguntó Alguna vez Que si iba a hacer Eso de 100 preguntas En 5 minutos Y yo digo Aparte de carme sin voz No creo ni que lleguen A 100 preguntas Pero creo que han sido Unas cuantas Y que justo antes de navidad Yo creo que es un vídeo Que puede apeteceros bastante Si es así Os ha gustado Como siempre Aquí en la parte de abajo Suscribíos Los que no lo estéis Y al lado de la campanita Activad notificaciones Para los próximos vídeos Ahora después de navidad A ver si me cae algo De tecnología Y os lo puedo traer Aquí al canal Y también tenéis Mis redes sociales Como Twitter, Facebook O Instagram MacBega31 Que tenéis en la descripción Junto al podcast Otros vídeos Y otras cosas Que os pueden interesar muchísimo Y si eres habitual Del canal Y quieres aportar Tu garnito de arena Navideño Por ejemplo Puedes hacerlo Uniéndote a Patreon Como te dije antes Que por un café al mes Es decir 2 euros Pues puedes ser productor Del canal Y obtener además Ventajas extras No es que de 2 euros Y ya está por la cara Sino que obtienes Cosas extras para ti Y nada Nos vemos en el próximo vídeo O podcast Del canal O del podcast Nos vemos aquí Un saludo a todos Felices fiestas Chao Un saludo a todos